Muy buenas gente, bienvenidos a un vídeo informativo de Fortnite y en este caso os traigo una cosa muy interesante que me ha aparecido en noticias de PC y es ni más ni menos que una fusión entre Fortnite y la última película de Avengers Infinite War. En este caso al meterme en noticias aparece, nueva actualización, guantelete del infinito, fusión de tiempo limitado, próximamente. Esto tiene mucho sentido porque a fin de cuentas esta temporada tiene una temática de superhéroes y estaría muy bien ver un evento relacionado con la película o skins por ejemplo de Thanos o los personajes principales que se pueden encontrar en la película. De momento por lo que he buscado no hay ninguna noticia más respecto a si va a ser un modo de juego nuevo, si van a ser skins, si van a ser aspectos, cuánto va a costar. De momento no se sabe absolutamente nada, pero yo imagino que teniendo en cuenta que acaban de ser las noticias hace poco, pues Epic nos dará un comunicado en algún momento del día de hoy o mañana. Otra opción es que simplemente todo esto sea un simple guiño o un easter egg de referencia hacia la película por parte de Epic. Como decía antes, teniendo en cuenta que esta cuarta temporada tiene temática de superhéroes y a fin de cuentas pues Avengers es una película de Marvel con superhéroes. ¿Y vosotros qué opináis? Podéis dejarme vuestra opinión en la caja de comentarios y recordad una cosa, si esto es verdad que va a haber un evento relacionado con Infinite War, con Avengers, es muy probable que más adelante podamos ver más, digamos, cameos por parte de Seu dos Anillos, Star Wars y otras sagas importantes del mundo cinematográfico. ¿Quién sabe? A ver con qué nos sorprende de Epic. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!